Alguien propuso un mundo pánico De un modo tan poético pensando que podían creer esa teoría Pero al final no fue importante ni pausa en el instante Y luego nadie tuvo tiempo de enterarse Y siglos después, ya que el mundo está al revés No es tan sencillo regresarse, todo es un desastre ¿Quién puso al fin de la cadena lomos sapiens? Alguien vendió una idea ilógica del orden de lo tétrico Que un día se repondría lo que se consumía Pero a la fecha no hay humano tan civilizado Que hagan hacer lo que a su vez ha devorado Y siglos después, no se pudo reponer Y ahora van todos preocupados, sabios y letrados Y alguien sospecha que este mundo es un mercado Y yo preocupado por el alto en el crucero La playa está lejos, pero llevo mucho vuelo Y no me freno, y no me freno Ni con ruedas de cemento Y los que sufren en el tráfico de un lunes periférico Preguntan qué sería vivir sin gasolina Mientras se emiten por la radio Guerra en todos lados Y alguien pregunta por qué coño están peleando Y siglos después, con petróleo hasta en los pies Sería tan fácil evitarlo Yo voy pedaleando Aunque confieso que también quisiera un carro La vida es tan fácil como el punto en que se vea Yo lo observo a bordo de este circo bicicleta Que no se frena y no se frena Aunque se rompa la cadena Y los que viven en el vértigo de un ataque de pánico Preguntan qué sería vivir sin medicinas Y pagan cuatro compañías de telefonía Colegiaturas, internet, luz, agua, renta, club, spa, doctor, tenencias, vacaciones Y comidas Y comidas What you do La vida es tan fácil como el punto en que se vea Yo lo observo a bordo de este circo bicicleta Que no se frena Que no se frena y no se frena Aunque se rompa la cadena What you do Y yo preocupado por el alto en el crucero La playa está lejos pero llevo mucho vuelo Y no me freno y no me freno Aunque me pesquen de los huesos Que no se frena